Bienvenidos una vez más. Aquí estamos informándoles, vamos saliendo de las instalaciones de aquí de las oficinas del Issste, donde tuvimos una larga charla, también revisando todos y cada uno de los artículos en donde viene la información en sí, aquí es los derechos que tenemos. Ellos nos hacen la lectura y que no tenemos derechos. Siempre el Issste va a manejar que tenemos 13 años por los cuales no tenemos derechos. Pero vamos a tener más recursos, compañeros, porque aquí ellos mismos nos dicen de una ley donde hablan de una unificación. La unificación es que tienen que considerarnos las cotizaciones que dimos en el Issste cuando trabajábamos, quien trabajábamos en el pulpo camionero. La gente que a partir del 82 entró, bueno, pues ellos ya llegaron y estaba establecido lo de... Estaba establecido, compañeros, lo del seguro social cuando estábamos en el pulpo camionero. Perdón, es que está mal el sonido. Pero a partir del 82 pasamos al Issste. Esta ley que vino a poner Felipe Calderón vino a recortar prestaciones y derechos que tenemos como trabajadores. Hay unos convenios que trajimos, que dejamos también en la presidencia, en los cuales la mayoría de los compañeros lo conocen, y más los que fueron dirigentes, que es el derecho precisamente, es el derecho que tenemos para un reconocimiento de antigüedad. Se quedó en la mesa ahorita esa situación, aparte de que la semana pasada, recuerden, que también se dejaron ahí en presidencia estos documentos. Está para revisión. Compañeros, hay que también tomar en cuenta los tiempos que tienen ambas instituciones para que se tomen, no el tiempo que ellos vayan a poner, sino el que se requiere, ¿sí? Hablamos sobre todo ahorita de las... el SAR, que tienen muchos compañeros, Duda, y de las AFORES. Nos van a hacer aquí un espacio para que vengamos ordenadamente y en forma, como cuando lo hicimos hace... antes de la pandemia, estábamos llegando aquí para que nos dieran claridad de las AFORES, compañeros. El SAR, de esa unificación que también se hizo, ya nos van a hacer un espacio para empezar a salir de ahí. Yo les comento desde una vez, quien no tenga 65 años ni vaya a venir, porque nada más va a estarles quitando el espacio a la gente que realmente tiene esa edad para venir a reclamar sus AFORES, sus aportaciones, compañeros. Aquí se les va a dar una asesoría, una claridad por parte de gente que tiene tanto en el Seguro Social como en el Issste, ¿sí? No sé, al rato también se vale que todas las preguntas nos las hagan y a nosotros, compañeros, no se las estén haciendo ustedes mismos y contestando, lleguen a conjeturas, nada más. Aquí es donde se va a dar respuesta. Entonces, compañeros, vuelvo a repetir, en cuestión de las pensiones, ya se dejó la petición aquí como en presidencia. Aquí se vuelve a repetir, necesitamos el decreto de su patrón sustituto, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para poder ejecutar el derecho que también tienen ustedes, vamos, permítanos el tiempo pertinente, para los cuales tenemos dos cosas pendientes. Tenemos que estar pendientes del WhatsApp, compañeros, porque hay dos citas. Sería si ellos nos mandan hablar primero para la semana que entra, porque no precisamente va a ser en miércoles. Aquí, en Palacio, y también la otra es allá en la Defensoría de Bucareli, no estamos poniendo un día, no estamos poniendo que el miércoles se está pidiendo que para dar resultados, el día que ellos nos puedan recibir a la hora, en el horario, compañeros, porque estamos dispuestos a la hora que ellos quieran, pero que nos reciban. ¿Sí o no, compañeros? Sí. Necesitamos la unidad, el apoyo, compañeros, porque les voy a hacer otra aclaración, que anda mucho, mucho, mucho por ahí la confusión, que si se va a liquidar, que si ya nos van a pagar. Aquí son dos cosas que yo he entendido y que quiero mencionarles. Una cosa son los adeudos de gobierno, compañeros. Son ese 28% y demás adeudos que el gobierno considere para darnos, ¿sí? Pero otra, que es más importante, no se nos olvide, todos los bienes muebles, fideicomisos, terrenos, propiedades, porque por el otro lado, afortunadamente, ellos, digo, es una fortuna, que van a ir a conocer un terreno que ellos no conocen, ¿verdad? Están invitando a conocer Sur 16. Bueno, nosotros todos lo conocemos. ¿O no es así, compañeros, que todos conocemos Sur 16? Aquí es donde necesitamos más unidad, compañeros. Necesitamos que cada vez más nos unamos porque vamos por la verdadera liquidación, por nuestros bienes sindicales, compañeros. No vamos a permitir que se queden en manos de las mismas personas que se quedaron hace 28 años. Quien no lo recuerde, compañeros, por eso la historia se vuelve a repetir. Así que, compañeros, con puño cerrado, aquí está, nuevamente lo vuelvo a repetir, el verdadero movimiento, compañeros. Unidad, 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 unidad. Somos muchos, compañeros, somos un equipo, somos el grupo, que somos un solo puño. Somos la totalidad de gente que vamos a ir por la lucha del nuestro patrimonio sindical, compañeros. Y queremos que se nos explique realmente, ilegalmente, por qué nos han dejado hasta atrás con esta situación. No es nada más, vuelvo a repetir, con lo que el gobierno nos vaya a dar, sino que vamos por la lucha de todo nuestro patrimonio sindical, compañeros. ¿Se va a poder o no se va a poder? Sí, 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 sí. Entonces, levante la mano los que estemos de acuerdo en que vamos al rescate por todo, compañeros. Todos, 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 todos. Entonces, compañeros, regresando al tema que nos trae aquí a estas oficinas, tenemos dos citas pendientes, así que este pendiente les invito a todos ustedes a estar en el WhatsApp o en el teléfono de una servidora o de los demás compañeros que así son comisión. Por favor, vamos a estar pendientes a ver en cuál institución de las tres, ya sea en presidencia, aquí o en Bucareli, tenemos la cita para la próxima semana, el día que quieran. Estamos dispuestos a asistir en donde quiera que se nos mande a llamar, compañeros. Y una vez más, antes de pasar el micrófono a mis compañeros, necesitamos la unidad. Entiéndase bien, compañeros, no vamos a dejar el patrimonio que muchos años de nuestras familias y nosotros nos ha costado. Lo hemos sufrido, no tenemos necesidad de estar como estamos, compañeros. ¿O se lo vamos a dejar nuestro patrimonio a los demás? Vuelvo a preguntar, estamos dispuestos a ir por el rescate de todo lo que nos deben, nos deben de responder, compañeros. Le voy a dar la palabra al compañero Alfredo para que me siga y vuelva a regresar porque quiero que me pregunten o nos pregunten a la comisión, por favor, todas las dudas que tengan. Para eso estamos, compañeros, somos el grupo que no cobramos por información, somos el grupo que estamos unidos, compañeros. Y la unidad y juntos es lo que nos va a sacar adelante, compañeros. ¿Se puede o no se puede? ¡Sutaúr vive! ¡Sutaúr vive! ¡La lucha sigue! ¡Sutaúr vive! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Claro que sí, compañeros. La lucha sigue en las calles, en dependencias de gobierno, en Palacio Nacional, en donde sea necesario vamos a hacer acto de presencia para seguir exigiendo lo que por derecho nos corresponde a todos y cada uno de los trabajadores. Estamos dentro del derecho, nos asiste la razón y estamos exigiendo a las autoridades que nos cumplan, que hagan su trabajo, que jueguen ese papel importante como servidores públicos que dicen ser. El día de hoy nos damos a la tarea de citarnos el día de hoy aquí en el Issste de Buenavista porque siguen habiendo muchas dudas. de esas dudas nos han ido esclareciendo el panorama jurídico y legal a lo cual como trabajadores al servicio del Estado tenemos derecho. Ellos siguen empecinados por un lado, siguen mencionando que nosotros los trabajadores de Ruta 100 no teníamos derecho a pensionarnos porque nada más duró la empresa 13 años, 4 meses y que para tener derecho debemos de cumplir con la ley del Issste. Los licenciados que hoy nos atendieron son muy enfáticos en volverlo a mencionar. Ellos están en la mejor disposición de ayudar, de apoyar y de trabajar unidos pero siempre y cuando les den instrucciones directamente del Ejecutivo Federal Ellos a nosotros nos reconocen como trabajadores del apartado B afiliados al Issste esto ¿qué quiere decir? Que efectivamente desde que se formó la empresa Ruta 100 en 1981 y que posteriormente en 1982 en el mes de enero se extendió toda la empresa Ruta 100 y desde entonces quedamos registrados todos los trabajadores en dicho apartado. Bien las autoridades de aquí del Issste reconocen esa situación legal de carácter jurídico y que es lo que posteriormente se espera de esta institución todos estamos esperando con mucho anhelo que se pronuncie el presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador a favor de todos los trabajadores de Ruta 100 para que el Issste ya no tenga ningún pretexto de que se nos reconozca la antigüedad necesaria volvimos a tocar el punto de los cinco años de antigüedad se mencionaron también las hojas de servicio que nos entregaban se les mencionó de la actualidad de esas hojas de servicio ellos ellos están debidamente informados al respecto y saben con certeza de que todos y cada uno de los trabajadores de Ruta 100 se nos hicieron entrega de hojas de servicio pero la gran mayoría tiene nada más reconocida la antigüedad de lo que duró Ruta 100 se les entregó información de algunos convenios políticos donde se les debería de reconocer a varios trabajadores que estuvieron con el pulpo camionero con permisionarios y que aún así tampoco les hicieron válida esa antigüedad de todo esto compañeros que se deriva que estamos ya en espera en antesada de que nuestro patrón sustituto el ejecutivo federal se pronuncia a favor de todos y cada uno de los trabajadores de Ruta 100 para que a través de esta institución del Issste se nos pueda reconocer esa dicha antigüedad si se entiende compañeros por otro lado allá en el Fuerza 100 que también se les había hecho mención a ustedes de que participaran que asistieran los que quisieran los que tuvieran el problema del descuento de la vivienda también acudimos compañeros el jueves pasado y nada más algunos cuantos asistieron quiere decir que la gran mayoría pues ya no tiene ningún problema con su vivienda ocho compañeros asistieron por cada mención o compañeros porque aquí en este tipo de reuniones informativas se les pide su participación que asistan a las instituciones donde hacemos acto de presencia para dialogar con esas autoridades y que se nos explique que se nos diga legalmente en qué situación está en este caso lo de la vivienda a la compañera cristina como ya había sucedido en otra ocasión con el compañero josé acosta en paz descanse a nuestro compañero cheche también le dieron una plataforma digital donde ella tiene que mandar la información de los trabajadores que están siendo afectados de los descuentos indebidos por parte de Foviste pero aquí hay un pero compañeros aquellos compañeros que tienen vivienda en algunas diferentes unidades habitacionales los delincuentes organizados hicieron convenios diferentes para cada tipo de unidad habitacional no todo es igual no todo se maneja de la misma forma por eso es importante que cuando se les convoque cuando se les avise aquellos compañeros que tengan ese tipo de problemas se acerquen pero no hay más ocho bueno el día de hoy aquí en el liste de Buenavista ya dejamos bien plantado en la mesa de diálogo la postura de los trabajadores verdaderos trabajadores de de ruta 100 ellos están en la mejor manera en la mejor disposición y ya lo dijo la compañera Cristina vamos a esperar un llamado se le va a hacer el llamado a la compañera Cristina para ver qué día posteriormente hacemos acto de presencia la comisión nada más para dialogar con un licenciado o licenciada que ellos nombren ellos ya ellos lo sabrán en su momento nos lo dirán el nombre de dicho licenciado o licenciada al respecto de estos temas compañeros que son mucho muy importantes para todos nosotros imagínense ustedes que el presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador se pronunciara a favor de todos los trabajadores de ruta 100 para que ya nos entreguen la pensión cómo sería ese paso importante para todos nosotros sería importante o no compañeros claro que sí y eso es lo que estamos insistiendo así tengamos que venir más veces a este lugar o a Palacio Nacional hasta que logramos que volteen a ver a los verdaderos trabajadores en lucha y en resistencia ahora bien compañeros ya se había mencionado en otra ocasión que todos los trabajadores tenemos que hacer manifestaciones ya más más profundas pero hay que ser bien estudiosos y analíticos si ahorita hemos ido avanzando paulatinamente después del fallecimiento lamentable de nuestro compañero tenemos las puertas abiertas en mesas de diálogo en diferentes estancias de gobierno tenemos que ser bien cautelosos hasta donde hasta donde podemos apretar y hasta donde debemos de aflojar para buscar más alternativas que no se nos cierren las puertas definitivamente y que le den luz verde al enemigo nosotros debemos de ser más astutos todavía desde luego más inteligentes por eso compañeros se busca de todos y cada uno de ustedes la unidad aquí se refleja en cada movimiento en cada acto que hacemos se refleja la unidad de todos y cada uno de ustedes y esa presión créanle porque es la verdad esa presión es muy cabrona para cualquier gobierno para cualquier autoridad por eso el día de hoy nada más bastó con que la compañera hiciera la cita les avisara que veníamos e inmediatamente acatan esa disposición porque saben perfectamente actualmente en este país se están viviendo verdaderos asuntos políticos de trascendencia para toda la nación a principios del mes de septiembre tal vez ya sabremos quién va a quedar electo políticamente para ir a la campaña presidencial del año 2024 todo esto compañeros todo esto va de la mano para las propias autoridades ya lo comentó la compañera cristina pero yo lo recalco y lo subrayo estamos al pendiente del llamado tanto aquí de este de buena vista como también estamos en espera del llamado que hoy o en estos días le van a hacer a la compañera cristina para la siguiente cita nos vamos a sentar a dialogar pero cada mesa de diálogo se va apretando más se va presionando más compañeros para que exista la verdadera solución a todos y cada uno de los trabajadores de Ruta 100 lo hemos mencionado e incluso a las mismas autoridades y el día de hoy no fue la excepción por parte de su servidor gobiernos neoliberales corruptos traidores a la clase trabajadora y a todo el pueblo de México traicionaron la confianza que se había depositado en ellos esa famosa quiebra ilegal desde hace más de 28 años fue un pretexto político para quitar al Suta 100 del camino pero el conflicto era con los representantes del sindicato no con la base trabajadora pero estos imbéciles irresponsables hicieron puras tarugadas resulta que aquí en el Issste nos comentan que teníamos cinco años después de la quiebra para buscar alternativas seguir cotizando por fuera por separado individualmente o de alguna forma y nunca lo hicieron también por otro lado ya nos han comentado algunas otras autoridades que los gobiernos neoliberales de aquel tiempo lo único que buscaban era ser entreguistas como lo vino haciendo en su momento Carlos Salinas de Gortari entregando empresas teléfonos de México ferrocarriles nacionales y todo el desmadre que ocasionaron en este país para este gobierno actual de la 4T resulta a veces hasta difícil por tantos años que ya transcurrieron de este conflicto pero ¿quiénes son los verdaderos responsables de este gran conflicto compañeros? ¿quiénes se siguen beneficiando con las empresas que se formaron a costilla de todos y cada uno de nosotros? Las ratas las ratas leonés y cuellas Ricardo Barco López chinga su madre Gabino Canacho Barrera chinga su madre los principales delincuentes los principales responsables de esta situación que estamos viviendo todavía les repito a ustedes las autoridades del Issste nos acaban de comentar oficialmente teníamos cinco años para poder haber hecho algo pero el tiempo pasó ningún líder sindical se preocupó por todos nosotros al contrario quisieron seguir escarbando más el hoyo para que todos cayéramos ahí a esa actitud como se le puede llamar compañeros es una actitud de traidores de cobardes de ambiciosos corruptos entreguistas por eso estamos todavía batallando compañeros nuestra última esperanza escúchese bien nuestra última esperanza es aferrarnos con todas nuestras fuerzas a este gobierno que encabeza el presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador que representa la cuarta transformación ya no hay de otra compañeros por otro lado por allá se mueven ya sabemos cómo y ya sabemos sus discursos lo que a nosotros nos queda como verdaderos trabajadores de conciencia seguir luchando seguir saliendo a las calles las veces que sean necesarias hasta lograr que se nos escuche de una vez por todas se puede o no se puede conciencia sí sírvanse la mano levantar la mano sí es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador porque comentamos todo esto compañeros porque es nuestra realidad la que estamos viviendo aquí no hablamos con mentiras ya se los he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo aquí se lucha con la conciencia abierta con la mentalidad dispuesta a seguir adelante hasta lograr nuestro objetivo y porque además el orgullo nos levanta o no compañeros sí tenemos fuerza sí tenemos orgullo sí tenemos dignidad claro que sí tenemos claridad sí la razón nos asiste o no compañeros sí por eso y por muchos motivos más tendremos que seguir luchando compañeros y no estamos solos no estamos solos en esta lucha hay medios de comunicación que nos vienen respaldando desde mucho tiempo atrás como el compañero leo a pesar de las amenazas y los díceres y cuantas chingaderas se les ocurre los de allá en contra en contra de los de acá fíjense cómo son las situaciones a estas alturas deberíamos de estar todos los 12.004 trabajadores unidos pero pero ¿quiénes empezaron el divisionismo? ellos ¿por qué motivos empezaron a dividir a la gente? ¿qué es lo que han perseguido todo el tiempo? la ambición la ambición del dinero su desmedida ambición compañeros por eso tenemos el apoyo de otras personas como el caso del compañero Leo Díaz Cortés y de otras organizaciones e incluso nos mandan felicitar desde Estados Unidos y el compañero Leo lo sabe y de otras partes compañeros esta lucha por eso les decía yo no estamos solos esta lucha es de convicción es de participación y es de respaldo mutuo lo vamos a continuar haciendo hasta lograr la victoria sírvanse a levantar la mano nuevamente compañeros que se vea la unión de todos nosotros gracias unidad 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 gracias bájenla compañeros hablaba yo del compañero Leo porque lo siguen amenazando siguen sus difamaciones sus calumnias y despotrican en contra pero si aquellos que se atreven aquellos que se atreven amenazar no saben ni siquiera en la que se están metiendo el compañero Leo pertenece a Palacio Nacional además hace trabajo para otras organizaciones independientes y también tienen contacto directo con el compañero imagínense ustedes el alto nivel de problema al que se podrían enfrentar aquellos sujetos en contra del compañero Leo y me atrevo a decir y en contra también de la comisión que sigan despotricando los perros que ladran son ellos y sabemos que perro que ladra no muerde ¿qué pasa? no muerde nada más se dedica a gritonear amenazar a humillar a ofender pero no a resolver les quiero advertir a todos y cada uno de ustedes compañeros están haciendo un llamado para asistir a Sur 16 para que conozcan Sur 16 la pregunta para todos y cada uno de ustedes aquí presentes el día de hoy asistiríamos al llamado de estas personas cuando nos digan que asistamos a Sur 16 ¿por qué en su momento si dice ser representante de todos los trabajadores ¿por qué no defendió eso? ¿cuántas veces asistimos nosotros con el compañero Cheche? muchas veces muchas veces desde antes de que empezaran a construir ¿y acaso hicieron acto de presencia alguno de ellos? no ahora que ya está construido y que ya está una unidad ahí de lujo dicen que es de los 12.004 ustedes creen que de veras cuando eso se llegara a vender alcanzaríamos alguna cantidad cada uno de nosotros claro que con ellos no compañeros por eso es muy importante seguir apretando en las calles seguir levantando la voz seguir demostrando la unidad donde aquí está la verdadera clase trabajadora de Ruta 100 los trabajadores de Ruta 100 las veces que sean necesarias tendremos que salir a luchar y a conquistar lo que es por derecho nuestro porque la ley y la razón los asisten los que estén de acuerdo en seguir saliendo a las calles sírvanse levantar la mano compañeros que salgan que se vayan a hacer tontos todos 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 por último por último compañeros por último siempre hay una niñita por ahí de un compañero que siempre está apoyándonos es nieta es nieta del compañero de lentes le pido con toda discreción que pase por favor con todo respeto por favor va a cantar duro mi hija va a cantar miren esta niñita así como la ven esta niña así como la ven compañeros es una una niña que tiene ideas maravillosas que ha venido con todos nosotros apoyándonos en la lucha de chiquita desde bebé desde que nació mejor una criatura como esa a lo cual les pido un verdadero caluroso aplauso para esta niña mejor una criatura de esta edad es más clara y más consciente que aquellos burros que andan por allá pinches enajelados se ve a toda costa su ambición sobre el dinero porque dicen que ya el gobierno de la ciudad de México ya se puso de acuerdo con ellos y que ya les van a entregar por eso me atrevo a pasar a esta compañerita para que hable y les envío un mensaje ¿les parece compañeros? sí gracias gracias no más escúchenla un hombre compañerita buenas tardes compañeros yo me llamo esmeralda y que vayan y rechinguen a su madre todos los que nos quieren los que no nos van a pagar los que esto los que el otro chinga a su madre cuéllar porque vamos a ganar esta lucha a nombre de todos los que se murieron a nombre de José de todos los que se murieron porque ya ya estamos hartos de que siempre nos manipulan nos hagan promesas que no cumplen todos todos nos hacen promesas que no cumplimos y lo vamos a hacer por memoria de José y de todos los que se murieron y que chingan a su madre todos los que nos han humillado y hay muchos años de que nos han humillado y ya no es justo ya vamos a ganar esta victoria y hasta la lucha hasta la hasta la victoria siempre compañeros un fuerte aplauso compañeros claro que si esta pequeña niña a sus escasos años entiende perfectamente sin que nadie la manipule porque es un sentir es lo que ella expresa desde el más hondo de su corazón ella dice y repudia aquellos sujetos asquerosos traidores corruptos pero si lo hace una niña de esta edad ¿por qué no hacerlo todos y cada uno de nosotros de los 12.004 compañeros la semana pasada yo les comenté ya llevamos alrededor de medio siglo compañeros no echemos al bote de la basura tantísimos años apliquemos esa madurez esa responsabilidad que tenemos sigamos pensando con claridad y actuando de la misma manera este es nuestro ejemplo compañeros la compañerita es nieta de un compañero trabajador que también casi está ciego y que aún así asiste y participa ese es un ejemplo de lucha y no tantas chingaderas que hablan por allá que están sobre el dinero que vayan y chinguen a su madre compañeros le paso el micrófono a la compañera Cristina y nos despedimos miren compañeros tenemos la presencia de otra compañera ciudadana independiente de nombre Nora Luz lucha lucha por México este es su mensaje y pregunta y tú y la compañera está aquí presente una ciudadana común que no pertenece al movimiento del Suta Urciel pero que viene a apoyar un reconocimiento a esta persona compañeros hola a todos buenas tardes soy la licenciada Nora Luz Oropesa Piña igual que todos ustedes estoy muy cansada y quiero un cambio para mi país ustedes ya me pueden localizar en Nora Luz presidenta punto com la página la página está casi lista para que sepan propuestas auténticas de una mexicana que lucha y que quiere lo mejor para el país que podemos todos si nosotros hacemos que valga nuestro voto vamos a cambiar vamos a cambiar realmente nuestro país México puede y México espera gente como nosotros que realmente quiera un cambio y no que esté tras del dinero para ver a dónde se lo sacan el dinero se tiene que quedar en México el dinero es de todos y si ustedes me dan el apoyo yo voy a ver para que ese dinero se reparta entre todos para que todos lo cuidemos y no se lo lleve nadie espero que me conozcan y aprueben mis propuestas entren a la página y en la página van a encontrar lo que yo quiero para mi país pero además lo que ustedes quieren también va a ser lo que ustedes digan no lo que digan unos cuantos dirigentes tramposos y ladrones ya basta basta de tanto abuso y si ustedes me apoyan México cambia viva México señores ven ustedes la participación que arrastra las voluntades libres de pensamiento como esta licenciada como la compañerita y como mucha gente más que yo ya mencioné desde el extranjero nos mandan felicitar compañeros dense ustedes mismos un fraternal saludo compañeros compañeros le retiro y le paso la palabra a la compañera Cristina estar al pendiente del whatsapp o del llamado del compañero Leo para la siguiente reunión ¿estaríamos dispuestos? claro que sí que vivan su turn que vivan los verdaderos trabajadores de ruta 100 hasta la victoria definitiva compañeros muchas gracias bueno compañeros nada más por favor quiero a ver si se encuentra entre nosotros Eusebio Gutiérrez Medina porque le voy a entregar sus papeles respecto a lo de la vivienda no sé si te encuentres Eusebio Gutiérrez Medina te presentas por acá para entregarte tus papeles al compañero Ernesto Delgadillo Parra acá tengo también tu tarjeta de Lina PAM compañero Ernesto Delgadillo así que compañeros concluimos esta semana gracias por el apoyo este apoyo que sí se ve compañeros el apoyo a Leo Díaz y no vamos a seguir haciendo caso de las amenazas y todo lo que en el otro lado se está diciendo somos compañeros unidos y en lucha por el rescate de nuestro patrimonio sindical compañeros estén atentos al whatsapp por favor acérquense y en orden para aclararles las dudas que sean necesarias y si alguien tiene alguna duda o quiere manifestarlo hacia todos ustedes también se vale aquí es un grupo diferente no se roba hay libertad de expresión compañeros si no es que alguien tiene que agarrar el micrófono nos despedimos entonces compañeros y les pedimos una vez más su apoyo para que estén atentos al whatsapp hasta la próxima reunión gracias Leo gracias compañeros todos un aplauso como siempre una vez más gracias a todos cada uno de ustedes ya saben arriba a sus luces fúdense a ver a ver no se va por aquí no se va por aquí no se va por aquí ¡Gracias!